A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos Te quedan balas para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esta ciudad fui yo, fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien Si es un castigo yo me lo busqué Hoy cielo, él está por mí pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos Desde la cama una estrella fugada yo me ponía tan tierno Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno Una acogida en la plaza central te convencía de aquello Con los pies fríos no se piensa bien Algún delirio nos hará volver Hoy cielo, él está por mí pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos Hoy cielo, él está por mí pero por Dios No dejo de pensar que aquí Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido La verdad que es un placer empezar hoy este concurso Con mucha ilusión Y lo dicho, o sea, gracias porque hoy sabemos que El temporal era un enemigo pero lo habéis superado Así que os deseo que os salga genial la actuación Y seguro que sí, ¡vamos allá! Hoy cielo, él está por mí pero por Dios No dejo de pensar que aquí No hay sitio para los, no hay sitio para los No hay sitio para los dos Muchísimas gracias No hay sitio para los, no hay sitio para los, no hay sitio para los